Con más de 102 años de historia, uno de los equipos más exitosos del fútbol costarricense. De momento, ostenta 30 títulos de Primera División, 26 subcampeonatos, 9 Copas de Costa Rica, 2 Supercopa de Costa Rica, 2 títulos de Copa de Campeones de la CONCACAF, 2 Copas Interclubes, una Liga CONCACAF como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense. En el arco, Patrick Pemberton, es el portero con más partidos disputados, un total de 388 actuaciones. Salió campeón de 6 campeonatos locales y un título internacional. En el bloque defensivo, los centrales, jugaremos con una línea de 3. Luis Marín, es el jugador más exitoso de esta institución. Ha ganado un total de 9 títulos locales y 4 títulos internacionales. Jugó un total de 451 partidos entre la década de los 90 y los 2000. Javier Delgado, otro de los elementos más exitosos del rojinegro, en especial en toda la década de los 90. Jugó un total de 224 partidos, ganó 8 títulos locales y 2 internacionales. Y como entrenador, ganó un título local y uno internacional. Mauricio Montero, uno de los jugadores más queridos por el hincha rojinegro. Jugó un total de 408 partidos entre los años 87 al 98. Ganó 4 títulos locales y 3 internacionales. Como lateral volante por derecha, ubicaremos a Harold Wallace. Jugó en dos etapas en el club, desde el 95 al 2002 y desde el 2003 al 2008. Disputó un total de 424 partidos, un lateral de mucho ida y vuelta. Ganó 6 títulos de primera división y 2 títulos internacionales. Luis Diego Arnaez, llegó al plantel en el 93 y se quedó hasta el 2005. Ganó 6 títulos locales y uno internacional. Wilmer López, es el jugador con más partidos disputados. Un total de 478 en sus dos etapas en el club. En las décadas de los 90 y los 2000. Marcó 80 goles, ganó 7 títulos locales y 4 internacionales. También salió campeón como entrenador del torneo de primera división. Brian Reese, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol costarricense. Salió desde la cantera del rojinegro. Debutó en el 2003 y se quedó hasta el 2006. En su segunda etapa en el club, regresó en el 2020. De momento lleva jugado 126 partidos. Ha ganado 2 títulos de primera división y 3 títulos internacionales. Álvaro Solano, jugó un total de 439 partidos entre los años 78 y 91. Salió 4 veces campeón de primera división y un título de Copa de Campeones de la CONCACAF del 86. Los delanteros Alejandro Morera, el fenómeno costarricense, uno de los símbolos rojinegros en la época de antaño. Entre los años 20, 30 y 40. Es el tercer máximo goleador histórico con 111 goles. Ganó 6 títulos locales y como entrenador ganó 4 títulos locales. Errol Daniels, es el máximo goleador histórico rojinegro con 196 goles. Uno de los descomunales romperredes del fútbol costarricense. Jugó desde el año 64 al 72 con 246 actuaciones. Ganó 4 títulos locales. Menciones especiales para José Salvatierra, Salvador Soto, Víctor Calvo, Álvaro Mezen. Jugadores que también fueron figuras y que merecerían estar en este once ideal. Y como director técnico, Óscar Ramírez. El estratega es el más exitoso en la historia del club. Ganó 6 títulos de primera división. También fue campeón como jugador. Y así quedaría estructurado este sistema táctico. Un 3-5-2 con Pemberton en el arco. Los defensas Marín, Delgado, Montero, Wallace, Arnaez, López, Solano, Ruiz, Morera y Daniels. El once ideal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.